¿Qué es la presidencia de la República? ¿Qué es la presidencia de la República? El señor Ferriz de Conn denunció que le ofrecieron paquetes de apoyos basados en credenciales falsificadas, pero dijo haberlos rechazado y aseguró que Margarita Zavala también engañó con credenciales falsas y tampoco debería aparecer en la boleta electoral.